Buenas tardes, hoy les voy a hablar de la nueva HP Fold, una Ultrabook super potente que ya tenemos en nuestras tiendas. Esta Ultrabook pesa tan solo 4 libras, está hecha de aluminio lo cual le permite que sea más resistente a los golpes. También cuenta con sus conexiones HDMI, conexiones RJ45 para un cable de red y un lector de tarjeta de memoria. En este nuevo modelo de HP contamos también con una batería integrada la cual es de hasta 9 horas de duración, así cualquier trabajo que queramos hacer, esta computadora ya está preparada para ello. También en este modelo de computadora contamos con lo que es un procesador Intel Core i5 de segunda generación, asimismo una tecnología Intel Rapid Star la cual nos permite que encienda mucho más rápido. También en este modelo de computadora contamos con una tecnología de HP que se llama CoolSense, una tecnología que está preparada para que en cualquier ambiente que la computadora esté, un sistema de refrigeración interno está lista para que se enfríe en cualquier situación, no importa el desempeño que se esté realizando. También con su disco duro de inicio de ultra rápido, este es un disco de estado sólido, de la mano de su procesador Core i5 la hacen una Ultrabook super potente. Amigos, este ha sido el modelo de computadora HP Fold, el cual les queremos mostrar que ya lo tenemos en nuestras tiendas.